Música We got me now, we got me now, we got me now, we got me now Preparado porque viene, porque tengo el ambiente Si prefere ya pararme, tú sabrá lo que te tiene Esta frappeo combinado con pura saliente No prefere ya pararme, vengan manos a los dientes Para aquel presumido que no produce asesinos Que vive copiando sin saber cuál es su ritmo Y quiere estar en la tarima Mufeado como si fuera un morita que maldito confió ¡Están fuera de mi vista! No queremos ver a ningún invitador Ni que tengamos tiranía y lo digo sin temor We got me now, we got me now, we got me now We got me now, we got me now Yo me llamo Feli, del grupo VJ Clan No puede con nosotros, lo que puede ya no están Yo, este nuevo grupo es una inspiración No somos los mejores, ni tampoco los peores Tratamos de hacer lo mejor que podemos Pero no te confíes porque estamos subiendo Yo cojo el micrófono Para rapearte, para demostrarte Que esto a ti se arde, te tengo tanto odio Me tenes cojonado, darte tu porción Pa' matarme al levantado Todo lo que yo canto, lo canto a la clara Si tú quieres tirarme, preparame Está mi ganga Este es puro jaco Le a ti te lo demuestro Somos tan duros Somos predilectos Siempre que callarse Cuando yo te canto Cuando yo demuestro Que este es puro jaco VJ Clan Go We go mi now VJ Clan We go mi now VJ Clan Pues yo soy Lenin y me dice Mr. Black Vengo a cantarles un poquito de rap El rap es un ritmo que es bien contento Y usted lo siente se le mete por dentro Mi mamá Cuando me está peleando Le pongo el rap Y tiene una vez arrabiando Entonces dice Mi hijo pero dime pero que es esto Y yo le digo que ese rap El ritmo mal contento cuando salto Vengo a la calle con mi rabiazo La gente dice Pero mire ese muchacho de música sea VJ Clan Y yo le digo que ese rap Si de una vez está rapeando Vengo bailar sin parar Cuando yo apago el radio Empiezan a pelear Entonces dicen Muchachos pero dime que está pasando VJ Clan We go mi now 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 Yo me estoy subiendo Yo me voy bajando Yo me voy bajando Yo me voy a bajando Yo por guerra Yo более Yo manujere Yo no, yo me eiques Yo recibe música Que mi năm Y yo le digo he Hey Hey Yo tengo buenas fuentes, es real. Yo vivo directo en lleno. Reyo con un miro, no muestro, yo nada ajeno. Mister X, en mi nombre yo, siempre siempre presente. Yo te voy adelante, si fuera que te lo pente. Me voy, este niño te lo llamo, Verde Romo, porque ya hace mucho amor. Y una jeva que me quiere. Acacín, claro, hay un papal, yo pariera, yo pariera. Me sale claro, acacín, yo cuento lobo, así yo no me caiga. La verdad es un ratito, pero loco, yo cruzaba en VJKlan. VJKlan, we coming out, VJKlan, we coming out, VJKlan, we coming out, VJKlan. Nooooooooooooooooooooooohhhh